Por vía redes sociales, el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davies, anunció que se acordó fortalecer las estrategias preventivas durante la temporada de las festividades decembrinas que ya están a la vuelta de la esquina. Tal decisión se tomó en el Comité Estatal de Seguridad en Salud, por lo que el Ejecutivo Estatal destacó que la participación de los subcalifornianos será determinante para evitar que aumenten los contagios de COVID-19 y aseguró que lo más importante es la preservación de la salud. En ese sentido, buscarán disminuir al mínimo los espacios de aglomeración para evitar poner en riesgo el control que se ha tenido de la pandemia. Sin más detalles, exhortó a la población a actuar con responsabilidad. Es importante destacar que al cierre de esta edición, según el reporte de la actualización de datos del comportamiento de la pandemia a nivel estatal desde que ésta inició a la fecha, se tenían registrados 13.923 casos acumulados, 578 activos, 691 defunciones y 12.654 recuperados, cifras que el Comité Estatal de Seguridad en Salud busca que no se incrementen para las movilizaciones que implican las fiestas decembrinas. Para CPS Noticias, Emily Santana.